De Boedo a País, crónicas poéticas, la columna de José Mushnik. Y ya estamos con José Mushnik en París y tengo dos micrófonos abiertos. Sí, Pico, ahí cerrate tu Zoom. Cerrate el Zoom. Ah, bueno, vamos a cerrar el Zoom. Yo digo, me voy a la radio y me quedo. Mitad en el Zoom y mitad en la radio. Pero bueno, empecemos a saludar a nuestros compañeritos del día de hoy. Hace una semana que no vengo a la radio. Como decía, ya estoy aquí para recibir a José Mushnik desde París. ¿Cómo le va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Don Picone? Acá andamos. Salimos del COVID, viene el dengue. Salimos del dengue, viene la vacuna del dengue. Salgo de la vacuna del dengue y tenemos lluvia negra. Bueno, y saludamos a Romina Funes. Tiene que ser más amable, porque si no... Sí, ya iba hacia Romina Funes, pero quería contar un poco, porque esto lo conté fuera de micrófono. ¿Qué dice Romina Funes? Y además para que ella también comparta si está en un lugar donde se ve esta nube y el humo y la llovizna. No sé dónde está Romina Funes. ¿Cómo le va, Romina? Buenos días. Yo también estoy súper apestada, le diré. Y no sé si tiene que ver con esta nube negra o qué. Así que hoy van a escucharme mi voz de resfrío. Hola Mushnik, hola Néstor Picone. Lo tenemos a Federico también, ¿eh? Buen día. Hola Fede. Sí, sí, yo sé. Que nos salva de muchos avatares, igual que Ailín Marcolín, que es nuestra operadora. Vamos dando peleas. ¿Por qué nunca mencionamos a Ailín? Le quiero mandar un gran saludo, aunque no la conozco. Y tiene una muy linda sonrisa que le está agradeciendo. Con esa sonrisa su saludo. Bueno, tenemos varias cosas que comentar. ¿Algunas? Varias cosas. Bueno, mirá, y habíamos lanzado con Romina el tema de Poetas por la Vida, y justo nos llega un comunicado del amigo Leopoldo Teuco Castilla sobre un lanzamiento de una serie de festivales con el tema Grito de la Tierra, y que ya se hizo uno de esos festivales en Toai, provincia de La Pampa. O sea que vamos a comenzar por pasar una breve información sobre esto, y luego comenzamos con la lectura. ¿Está bien así? Yo, a mí me parece muy bien, comencemos hablando de lo de Toai, me gustó lo de Toai de La Pampa, porque somos un programa mundial, latinoamericano, y federal, y entonces nombrar una ciudad como Toai de Santa Rosa era muy lindo, y vaya a saber por qué eligieron ese lugar para iniciar esta ronda de festivales artísticos, José. Después te cuento, después te cuento. Vamos a empezar por el principio. Entonces, el manifiesto este del lanzamiento del Grito de la Tierra, leo algunas frases para que se entienda, dice lo siguiente. El Grito de la Tierra. Esto me lo envía Leopoldo Teuco Castilla, gran poeta y amigo. Grito de la Tierra. Músicos, poetas y artistas de todo el país alzarán un gran canto en homenaje y desagravio a nuestra tierra. Un homenaje porque es de ella la memoria, el espíritu y el vuelo de toda creación, y de ella también la vida, el sustento y el futuro de generaciones venideras. Un canto de desagravio contra la brutal política vendepatia del gobierno actual que pretende ceder a especuladores de turno nuestro patrimonio natural y reservas ecológicas. Un extractivismo sin control arrasa bosques, envenena ríos, destruye así el porrido de nuestro suelo. Bueno, y luego reivindica los derechos puros originarios contra todo este avance de los monocultivos, las mineras, etcétera. Concluye diciendo que músicos, poetas, artistas reunidos en festivales abiertos a llevarse a cabo en distintas provincias harán oír en toda la nación el grito de la tierra. Disculpe si lo leo un poco rápido, pero bueno, después hay que estar en el espacio para la lectura. Y el primer acto fue el 8. Ya se realizó el primer festival en Toai el 8 de septiembre. Yo formé una hipótesis, fue en Toai porque ahí está, me acaba de informar el amigo Ramón Faneri, que ahí está la biblioteca, estuvo la casa natal de Orgo Orozco, y ahí está la biblioteca de todas las obras de Orgo Orozco. Puede ser una razón por la cual es en Toai. Hay una canción excepcional dedicada a Orgo Orozco. El 8 de septiembre tuvo lugar en el salón del Bicentenario de Toai en La Pampa el lanzamiento del primero de los más de 20 festivales que se llevarán a cabo en todo el país, convocados por el grito de la tierra. Muy bien. La Pampa también será sede del segundo festival del grito de la tierra, esta vez en su capital Santa Rosa, el 28 de corriente mes. Seguirán festivales en Catamarca, Merlon, San Luis, Santiago del Osteo, Rosario, etcétera, etcétera, y en diversos puntos del territorio nacional, inclusive dos festivales en Cava en el mes de octubre. Bueno, esto es el grito de la tierra y para que hable mejor del tema, hemos convocado para la semana que viene al amigo Leopoldo de Toai con Castilla y nos hable directamente él, que fue creo uno de los imperadores y organizadores de esta movida tan interesante. Listo. Muy bien, muy bien. Y la semana que viene hablaremos con él para que nos cuente cómo sigue todo esto por todo el país. ¿Hacía algo, bizcochitos, miel, no, nada, todo? Cosa que usted siempre ha impulsado. Me acuerdo cuando estábamos con el tema del Paraná, que usted decía, qué lindo se hace en esa marcha y podemos sumarle a los poetas y todo lo demás. Bueno, ahora sí, el programa todo de ustedes. Adelante. ¿Qué dice Mushnik? ¿Vamos con poesía? Vamos con poesía, leemos, leemos todo por la vida y por la tierra. ¿Qué dice Romina? ¿Usted trae un poeta kurdo o me equivoco, Romina? Para ver. Un poeta kurdo del Kurdistán trae a Romina hoy. Sí, sí. Tenemos a un poeta Hussein, Hussein Havas, un poeta kurdo. En su propia voz trajo un poema y si les parece bien después yo leo un castellano. Bien, fue bien. Acabamos así, ¿eh? Qué ansiedad, Mushnik. Yo la tenía para dentro de un ratito. El hecho de la tierra es universal, ¿viste? Estamos, además de ser territorialistas, estamos internacionalistas. No, además Hussein es un poeta muy comprometido. Y les voy a dar así como un detallecito, siempre de color, por conocer a estos poetas que además de hacer un gran trabajo con la palabra son activistas. Pero esto es algo que descubrí en Cuba de Hussein, fanático, pero fanático del Che Guevara. Fanático. Y de Evita. O sea, tiene una gran conexión con Argentina, mirá. Muy bien. Eso es así, como aparte. Y ahora lo vamos a escuchar. Vamos con compañero Feña. Bueno, que abran los oídos porque vamos a escuchar un poema en kurdo, ¿eh? Un saludo. Amén. 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 Hussain Havasht. Manada de siervos mueren de ser. Dejamos a nuestras espaldas una manada de siervos muertos de sed Inventamos cuentos, volteamos las caras a los exilios lejanos detrás de los mares Olimos la alienación que se familiarizó con nosotros Olvidamos las flores de nuestro primer amor allá en los orificios de los árboles Y ya no recordamos los tendederos que extrañan nuestras ropas Ya no repetimos la cariñosa palabra madre Nos resecamos Saquearon nuestras fuentes en las mesas de la jurisdicción Nos dolieron las cartas No son cartas de familia o amigos Ya no nos gusta el buenos días, ya no nos gustan los carteros Dejamos a nuestras espaldas una manada de siervos muertos de sed Nos tocó la herrumbre Y no advertimos que habíamos fallado en la mitad de nuestra edad Que descendemos a la ausencia y nuestras almas se mezclaron con el hambre y el vacío Algún día nos extrañarán los pájaros que dejamos allá Extrañaremos la necedad de la infancia Extrañaremos nuestras familias y la imagen de la hermana mayor Ya no estoy seguro Ya no sé de dónde viene esta pereza en nuestros huesos Ya no estoy seguro de nada Porque dejamos detrás de nuestras espaldas Una manada de siervos que mueren de sed Es una traducción de Gader Abus Deiner Y el poema es de José Injabás Poeta kurdo Que vive en Alemania ¿Qué les pareció? Muy bueno Muy emotivo y muy a resonancia con lo que estamos hablando ¿Qué dice usted, Picone? Poetas por la vida Sí, sí Y qué lindo este juego Siempre rescato el tema de que necesitamos palabras Si ustedes los poetas nos las traen Semana a semana Y cada vez que uno lee una poesía Se olvida de las reducciones del Twitter y del Whatsapp Que nos hacen de palabras Pero hubo una imagen ahí que me pegó del poema No sé si a todos Ya no nos gustan los carteros Me pareció hermosísimo eso Porque hay mucha gente que no conoció Lo que eran los carteros ni las cartas Y entonces digo Ver aparecer el cartero Que llegaba con esa valija Llena de cartas Me pareció una cosa extraordinaria Para traer cuestiones de la historia Que hacen a nuestros afectos Digo, por lo menos a mí Entre otras frases Me pegó mucho esa Por la imagen De cosas muy lindas que traen Los carteros y las cartas que traen Los carteros y lo que hay adentro de las cartas Lo que había, ¿no? Muy bello Y la manada de ciervos muertos de sed Sí, sí, sí Es doloroso Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué el otro quieres, Romina? Sí, yo traje un montón Ustedes ya me conocen Yo me preparo como si me fuera una llama Una maratona así De 140 días Bueno, me calé duro Y después le tiene dos mechando Vamos, dale Ay, ay, ay Es así, Múlcic Es así Se nos pone ansioso Me maltrata Es una cosa Pero lo hace Lo hace sin querer Yo pensaba en esa frase Volviendo al kurdo ¿Extrañaremos la imagen De la hermana O el hermano mayor? Hay gente que ni vive esa sensación De recordarse Del hermano mayor Que significaba otra cosa Que el padre y la madre Está muy lindo Pero bueno, siga, Romina Antes que se nos enoje Se está poniendo serio Detrás de las gafas Y usted que se me queda En Kurdistán No lo estamos ayudando A José Miren Traje una poeta Que quiero mucho Mónica Rosenblum Ella vive acá En Buenos Aires Pero nació en La Paz Bolivia En el 60 Y escribió este poema Ella tiene unos años Este poema Se llama Chopará ¿Sí? Y Dice Chopará Es una palabra En idioma guarani Que significa Mezclado Este término Es muy utilizado En Paraguay Para designar Generalmente A un dialecto Resultante De la mezcla Del español Con el guarani Dice Chopará Tiene otras Múltiples aplicaciones Pues significa Mezcla Mezcolanza Sirve para definir Por ejemplo La diversidad De colores Del pelaje De un animal O de un objeto Y también es el nombre De un plato Típico Paraguayo En fin Pero miren este poema Chopará Nunca Nunca haber ido De atemperar De avistar Lo que no necesita Escribirse El colibrí Tatuado En la mano De Alejandra Ella Intentando Fotografiar Un colibrí La imagen De su mano Tomando Esa foto Formosa Formosa Hermosa Matrioshka De sensaciones En un tiempo Muy otro Y la sed De aprender Esa lengua Exhalada Sinuosa Como se dice Amor Como se dice Querido Querida Y cuando Dejé de saber Lo mestizo De todas las cosas Mónica Rosenblum Muy bien Me gustó La palabra Sí Adelante José Con un sommelier Sommelier Poetio Como Romina Estamos bien Unos ruinos Pero de primera Mestizar La vegetación Romina Yo traje Unos poemas De un amigo Porque además El hito de la tierra Está el hito del agua Como decías vos Hace unos años Yo insistía Que hagamos algo Por Río Paraná Con también Festiva Ale, música Todo El tema Tener la fuerza Para hacerlo Y la capacidad De organizarlo Pero tenemos Un poeta fluvial En Argentina Es el amigo César Vizo Que nació En Coronda Y que Tiene unos bellísimos Poetas Por la vida La naturaleza El río Las islas O los atardeceres Las zonas Que se vuelven Pájaro Y le digo Dos, tres cositas De él Porque Sí, es el hito La tierra Es el hito del agua Extraído De De abajo Mira al cielo De César Vizo Libro que tuvo El premio Pedroni De la provincia De Santa Fe Y que luego Fue reeditado Por la Universidad Nacional del Litoral Naturaleza Viva Se parece Se parece al hombre Allí El agua Refugia olores Y tierra Sin memoria Allí Tiempo en soledad Sobre la piedra hendida Allí Justificarás el fuego Alcanzarás el límite Allí Aún es posible mirar La noche La noche Te busca hundida En la llovizna No tienes rostro Para que otra mirada Te alcance Solo ojos Infinitos ojos De criaturas en vigilia Bajo el árbol sudoroso De la orilla Escondes el secreto Habitarte Es matar tu sueño O soñar mi muerte Pestañean las hojas Como pájaros Muchas gracias Amigo César Acá Esperemos que lo escuche Qué hermoso Bello Poesía por la vida Poesía por la vida Traje un poema De Ron Preston Sí que es una poeta O une poeta Porque se identifica Con género neutro también Nací en 1974 ¿Sí? Crecidos los árboles Parece que saludan al cielo Los álamos plateados Como plumas o penes Oscilan excitados por el viento Su costado de plata Parece que nos enriquece Sin tocarnos ¿Cómo podría? Si llega tan alto Tan alocado El sauce Sin embargo Con su llanto Alarga sus hirnaldas Cabellera enrulada Llega al suelo Y es el que nos abraza Nos acaricia Su enredo de amor No miente Nos toca de verdad Toca la tierra Es de un libro Que se llama Eco del parque Del 2016 ¿De quién es? Ron Freschi Ron Freschi Sí, sigamos 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 cantándole a la vida ¿Qué le parece este poema Un poco marino Y femenino De Irene Cruz Extraído de La luz en la ventana Poema intitulado Movimiento De Irene Cruz Una mujer Sola frente al mar Es más majestuosa Que él Puede pasar una gaviota Obrando la muerte O puede caer el sol Mueveciendo las lonas De las carpas Hasta apagarlas Pero una mujer Frente al mar Mece su soledad Como una dueña Y no se estremece La luz del mar Tiene la importancia Y el movimiento De su ánimo De su alma El viento Suena alrededor De la mujer Y la despierta Ahora Se trata De la pera sin luz Una mujer El sol caído El sonido del mar Carpas levantadas El viento Que lo da vuelta a todo De Irene Cruz Bello, ¿eh? Me encanta, Irene A mí me encanta Ay, Irene Tengo uno muy breve Pero profundo Una poeta De De Cataluña Una poeta nacida En Barcelona En 1990 Macetas y raíces Se llama el poema Quisiera Deshacer mis pies En una maceta Rebosante De compost Que poco a poco Surgieran las raíces El frío Y la calma De pertenecer Qué lindo Más de la tierra No se puede Es todo sensación Claro Bueno, y nuestra Tenemos para uno y uno Uno y uno Vamos En nuestra comogonía Circular Romina comenzó por el poema De la manada de ciervos Que quedaban ahí Detrás Y yo le voy a leer Un extracto De un poema De el Teuco Para anunciar su presencia La semana que viene De un libro Que se llama Más de manada Está lindo esto El que se lleva A su tierra No llega nunca Escuchaste esto Picone El que se lleva A su tierra No llega nunca Eblia de biología Entre estertores De la galaxia Era el único planeta Que cantaba Cantaba con las aves Las cigarras Los jaguares Con arboledas Y vientos fragidos Con lluvias olvidadizas Y nubes Desesperanzadas Con el trono En su mozoleo Con los ríos Con el trémulo desierto Con todo lo que La nieve calla Ella misma Era la niña De sus ojos Yéndose Como un agua viva Bajo la sombrilla De la atmósfera Ahora va a desterrarse La manada La manada murciélago Con su carga de almas Se va a la luna A sus mares mudos Y a la cólera de Marte Lleva como siempre El Jesús en la boca La parálisis De la geometría La razón Y su emboscada Una bala Y una semilla Dicen que allí Un silencio Más grande Que la vida El polvo No olvida el polvo No canta la manada De Leopoldo Trococastilla Y así cerramos Cerramos el círculo Con uno más de él Sí Uno más Siempre como si Estoy organizado Esto Romina Sí La gente va a pensar Que ensayamos Musne Sí Y ensayamos Y los que nos pagan Picones por el ensayo Y todo Imaginate Imaginate De su libro Gon Canto a la Asia Que son Tres libros En uno de sus viajes Por el sudeste asiático Hermoso libro El poema Doce Todo es indefenso Porque comienza En uno Lo más lejano En una cueva En el hueso De la jungla Junto a las víboras Duerme la siesta Un monje Las cobras Saben Que él Es el huevo De araña En el aire Que tiene dentro Un hueco Más enorme Que la cueva El monje Llegó a lo Inalcanzable Se vio A sí mismo De espaldas Mirando Una futura Tarde Y abjuró La ceremonia Continúa Ahora El sacerdote Es el reptil Nadie como él Padece El infinito Exiguo De ser luz De ser luz Y cesar De pronto Muy bien Se escuchan Los aplausos Es Ailín Es Ailín Bueno Nos tenemos que ir La semana que viene Vamos a trabajar El grito De la tierra Que hoy Lo hemos trabajado Mucho también Me pegó El de Macetas y raíces Si puede Mándemelo Pero como no Muchas gracias Con el cartero Se lo mando Que hermoso Un beso grande Romina Chau chau Hasta la próxima Besos Romina Besos muchachos Chau José Gracias por todo En Crónicas Poéticas Chau chau